Completa a las 10, igualmente las casas que nos correspondieron realizar están en bastante estado de avance, hemos conseguido los transformadores, hemos conseguido todo el equipamiento con el apoyo de nuestro ministro José Luis Cabello, a quien le brindo un respeto también y una admiración por su gran trabajo, hemos avanzado bastante. Si me permite, le paso la palabra a mi general Rangel, a quien felicito y respeto también igualmente como líder en el estado de Bolívar. Muchísimas gracias, General Patriota Justo Noguera, General Patriota, Comandante Presidente, a quien los trabajadores de Guayana el día de ayer le hicieron un justo reconocimiento a Justo Noguera, precisamente por su actuación, por su fortaleza, tuve la oportunidad de en plena Guarimba estar junto a él acá en Guayana, pero no solamente estaba aquí, sino estaba en el Táchira, estaba en Mérida, estaba en Caracas y en todas partes, protegiendo la vida de las venezolanas y de los venezolanos. Por eso hoy, además de eso, va a ser condecorado con la máxima condecoración, valga la redundancia, del estado de Bolívar, como lo es la orden del Congreso Angostura. Comandante Presidente, hoy estamos aquí en un acto de entrega de viviendas, como se está haciendo entregas en todo el país en este momento, pero este acto resulta que se convirtió en una jornada antiimperialista, en una jornada donde la gente se expresó de todas las formas y maneras, dándole el apoyo a usted, dándole el apoyo a todo el pueblo venezolano, con la fortaleza que tenemos. Hoy estamos aquí en un urbanismo hermosísimo, entregando 100 viviendas, estamos entregando en este urbanismo, pero en todo el estado, hoy se están entregando 428 viviendas. El día de hoy, solo en el estado de Bolívar, de las miles que se están entregando en todo el país. Pero también quiero decirle, Comandante Presidente, que estamos listos para inaugurar, cuando usted así lo disponga, 34 nuevas bases de misiones que están atendiendo a nuestro pueblo en todas partes. Yo agradezco tanto a este pueblo maravilloso que nos apoya, que nos sigue y que tiene una claridad antiimperialista impresionante. Así que, Comandante Presidente, permítame, por favor, pasarle el micrófono a Mari, que va a hablar en nombre de sus hijos, en nombre de su esposo, que están aquí en esta casa maravillosa, que hoy están teniendo, gracias a la revolución bolivariana, además con todos los servicios habidos y por haber necesitado para que una familia pueda vivir dignamente. Mari, adelante. Mari Cardoso, Presidente. Buenas tardes, Presidente. Un placer estar aquí recibiendo una vivienda que gracias a todas estas personas tenemos hoy mi familia y yo. Gracias a la revolución, gracias al Comandante Chávez, gracias a usted porque siguió el legado, gracias al Gobernador del Estado, a todo el equipo que lo conforma, a todas las instituciones que apoyan esta misión vivienda. De verdad que es un placer, un honor y un orgullo decir que mi familia tiene vivienda gracias a la gran misión vivienda Venezuela. Este es un trabajo mancomunado que ha hecho la comunidad con las instituciones, con el Estado. Aquí trabajamos hombro a hombro, todos, tanto los beneficiarios como las instituciones. No podemos dejar de decir que los niños de este nuevo urbanismo naciente, Villa Miranda, gracias a ese eterno líder que un día decidió formar la gran misión vivienda Venezuela como las otras grandes misiones. Esto es un orgullo poder decir que gracias a la revolución, gracias a ese eterno líder, tenemos una vivienda. Hoy por hoy tenemos una vivienda de tres habitaciones, dos baños, un espacio de sala, cocina, comedor, espacios de alrededores para construir. Nosotros somos clases trabajadoras, docentes, médicos, arquitectos, ingenieros, gente que en otras ocasiones no pudimos entrar y accesar a las viviendas como tal porque de verdad que se nos hacía muy difícil. Pero hoy por hoy la gran misión vivienda Venezuela nos está dando la oportunidad a muchos de tener una vivienda, de accesar a una vivienda sin la necesidad de estar con ese burocratismo que teníamos en otros gobiernos, con ese espacio que nos negaban, con ese no que siempre nos ponían. Hoy podemos tocar cualquier puerta de cualquier institución y gracias a todo el trabajo que ustedes han hecho, gracias a ese legado que dejó nuestro presidente, nuestro eterno líder Hugo Chávez, hoy somos escuchados mujeres, hombres, niños, de todo el mundo puede hablar y expresarse. Con ese espacio en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias Mari, qué orgullo tan grande.